Percival tiene la intención de seguir con su investigación. Ya oyó al canciller. El consejo no lo... Al menos recabemos algo de inteligencia. Las autoridades se encargarán. Padre, la Orden no puede quedarse impasible con híbridos por las calles. No puede negar que haya algo de verdad en las palabras de Percival. Le recuerdo cuál es su lugar, Lady Grain. ¿Cómo se atreve a cuestionar la sabiduría del consejo? Sí, canciller. ¿Y qué vamos a hacer? Sir Galahad se encargará de esto a su tiempo. Tengo cuestiones más urgentes que atender. Como desee. ¿Cuántos harán el viaje a América? Ah, Lord Barrett, Lord Angliss y yo. He oído cosas maravillosas de la Gamennon, Lord Hastings. Ah, es la mejor que haya construido la United India Company. Prometo un viaje placentero y veloz a través del Atlántico. ¿Contaremos con su presencia al zarpar? Sir Lucan. Será un honor verlos partir en su viaje inaugural, señores míos. ¿Sir Lucan me permite? Nada. Si me permiten, señores. Claro, es personal. Alastair, ¿sabe tan bien como yo que Whitechapel es la clave de estos disturbios y de todo? Mi opinión es irrelevante. El consejo se ha pronunciado. Muy pocos atrevían a revocar los deseos de su padre. Debo recordarles que todos servimos a los deseos del canciller. ¡Es el caballero comendador! Hágalo entrar en razón. ¿Usted cree que una incursión en territorio rebelde es razonable? Creo que es un riesgo razonable. ¿Uno por el cual estaría dispuesto a asumir absoluta responsabilidad si acaso surgieran imprevistos? Lo que está sucediendo es responsabilidad mía y de nadie más. Whitechapel es zona prohibida. Bueno, lo es. Oficialmente. Tiene mi agradecimiento, Sir Lucan. No me dé las gracias. Deme resultados. Como de ser caballero comendador. ¿Y bien? Vamos a entrar. ¡Qué maravilla! ¿Ya nos movemos? ¿Se refiere a Whitechapel? A su hermano le pareció buena idea un reconocimiento. Aseguren los materiales necesarios. Si Sabo, ¿algo que decir? Dígame, monsieur, sobre el canciller. ¿Qué pasa, marqués? Él adoptó a Sir Lucan y a Lady Grain, ¿correcto? Ellos eran. ¿Por qué meterlos en semejante embrollo? Tal vez quería recuperar un indicio de la humanidad que perdió. Fue su elección unirse a la orden. Sea como sea, no desearía esta vida para mis hijos. Marqués, démonos prisa. Oui, mon general. A ver, monsieur. Monsieur. El amigo Mallory siempre ha sido algo así como un agente renegado. Jamás conocí a un hombre mejor. Aún así, confío en que será una influencia equilibrante. Sebastián y yo somos viejos compañeros. Le confío mi vida. Un poco de control no estaría nada mal. Cuidará de mi hermano. ¿Verdad? Nadie en la orden puede mantener a salvo a Isabo cuando está decidida. Es cierto. ¿Pero qué más hace un hermano? Suerte y vaya con Dios. Siempre a su servicio, Sir Calahad. Por aquí, por favor. Ah, Tesla. El indicado. ¿Qué novedades tiene para mí? Honestamente, me intrigan algunas cosas. ¿Hay más noticias sobre el incidente de Grobs North Square? La policía está investigando. A conciencia. De Cantropos. En las puertas de la United India Company. ¿Qué opina de eso? Mayfair ya no es lo que era. Permítame monitorear algunos de mis experimentos. Entre tanto, eche un vistazo. Adelante, toque todo lo que quiera. Pero tenga cuidado. Nicolás, ¿cómo le va a su amigo Edison estos días? Tomás y yo nos retiramos la palabra. ¡Es un idiota! ¡Qué antigüedad! Me cuesta creer que usábamos de estos comunicadores. Yo no entiendo nada. Nicolás, muy listo. Por aquí, por favor. Puede que esto le resulte interesante. Este dispositivo permite convertir la ineficaz corriente directa de Edison en mi nueva corriente alternativa superior. Resulta útil para sobrecargar e incapacitar ciertos sistemas eléctricos. No es más que un rectificador de tubo de vacío equipado con unos accesorios de latón que realzan el diseño. Ah, y un fabuloso estuche de piel. En cada tubo hay una pequeña cantidad de mercurio. Cuando el mercurio está perfectamente alineado, el dispositivo se activa. Pruébalo, por favor. Puede ser un poco difícil. Debe estar perfectamente alineado. El mercurio oscila con la corriente. Ah, excelente. Nunca deja de sorprenderme, Nicolás. Agradecería que me diera su opinión sobre mi último capricho. Carabina SXM-84 Marksman. Impresionante. Siempre ha tenido buen ojo para la artesanía. Lo equipé con esta vista telescópica. Perfecto para larga distancia. Sería un honor para mí que probara su eficacia. Será un placer. Yo estoy en el momento de ver que se está utilizando un placer. Vamos a ver. No hay aún no. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. La cosa es un poco dura Un silenciador no nos vendría mal Me ocuparé de inmediato ¿Y hay alguno de mis niños que quisiera conocer? La oferta es tentadora, pero debo volver con los demás Claro El monóculo que solicitó el general Lafayette está ahí, sobre la mesa Veré que la reciba Exploraremos el distrito por parejas Isabel, Lafayette y usted tomen High Street desde el sur Galahad y yo avanzaremos desde el norte ¿Por qué no entregamos al francés a Galahad? Mademoiselle duda de mis intenciones Prometo comportarme como un caballero en todo momento Preferiría que alguien con más experiencia me protegiera Creí que no necesitaba protección de nadie Muy bien Entonces irá con Galahad Tal vez algún día Mademoiselle me permita demostrarle mis dotes Algún día Recuerden, entramos en territorio rebelde Los insurrectos se sentirán ofendidos por nuestra incursión en Whitechapel Después del descubrimiento de Mayfair Deberíamos entrarnos en el hospital de Londres Es extraño que los licántropos se hayan refugiado aquí ¿No cree, mi sí? ¿De verdad cree que los rebeldes están colaborando con los hibridos? El canciller está convencido de eso Pero yo tengo mis dudas ¿Acaso confía en alguien, mon general? No aceptes nada Cuestiónalo todo Es un lema que me ha acompañado durante siglos Estén atentos todos ustedes Aquí puede pasar cualquier cosa Ah, que el chua Es un nido de ladrones Colaboracionistas y proxenetas Yo lo recordaba muy distinto Que ofrecía refugio a los viajeros Eso es anterior a mi época Aún no habían levantado los muros de la ciudad Ahora se puede oler Whitechapel Incluso antes de verla Ya nada es lo que era, Sebastian Cierto Y aún menos la orden Nos encontraremos en el hospital Manténgase alerta Entendido Por aquí, Messie Las cenizas están calientes Hola, guapos Vengan con nosotras La falleta La falleta ¡Vamos! ¡Saca de las entrañas al golpe! ¿Quieres más? ¡Ese sangra como un cerdo ensartado! Se ve muy mal. ¡No se levanta! ¡No te levantes, imbécil! Extraño lugar. ¡No se levanta la gente! ¡No se levanta la gente! ¡No se levanta y lucha por sus derechos! ¡No se levanta la gente! 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 ¡Abajo, el imbécil! ¡Está muerta! ¡Por tu culpa! ¿No quiso ensuciar sus aristocráticas manos? Todo bien. No hay nada que temer. ¿Cómo iba a saber que él era el destripador? Aparecía un tipo cualquiera. ¿Anoche mató a otro? No lo sabía. Déjela sola, mi señor. ¡No lo sabía! No se preocupe. Está a salvo. Tenemos que cruzar esta puerta. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Quien es el destripador. Quien es el destripador. Quien es el destripador. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tendremos que realizar un reconocimiento por las instalaciones. ¡Suscríbete! Me parece perfecto. ¿Subes conmigo, cielo? Otro día. Puedo enseñarte cosas que ni te imaginas. No lo dudo. Eres... francés... Madreta sea. Vaya estúpido. Honestamente, es por la nariz, ¿verdad? Ay, pero sí es maravillosa. Ya sabes lo que dicen de los hombres con la nariz grande. Eso se dice de los pies. Y de la nariz también. Teniente General Lafayette, veterano del ejército americano. A su servicio. Marqués, no es momento de divertirse. Encontremos una salida y rápido. Tengo lo que hace falta, monsieur. Si alguna es tan amable de buscar en mi bolsillo... Dame eso. Así está bien, monsieur. Está mejor que bien, créeme. Entonces subimos, si le parece. ¿Ya estás listo, cielo? Nunca lo olvidarás. Confía en mí. Por aquí, cariño. Aquí, monsieur. ¡Ey! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Te equivocaste de cuarto! ¿Dónde está el extranjero? ¡Ahí está! ¡Con su amigo! ¡Ey! ¡Salgan de ahí! ¡Hola! ¡Eh, eh! ¡Ah! 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 Lo siento mucho, Bata.